Soy Magali Lius, responsable de comunicación de moda y belleza del Corte Inglés... ...esta es una noche especial, es la noche de la moda para disfrutarlo, para vivirlo... ...estamos en el Corte Inglés de Serrano con miles de marcas participando... ...de moda, de belleza, hay música, hay copas... ...es la noche de la moda en estado puro, de los cinco sentidos... ...hay que ver, oír, saborear, hay que disfrutar y hay que tocar y vivir la moda en estado puro. Un beso enorme para Fashion TV España, I love Fashion TV España. Bueno, estamos aquí en la Vogue Fashion General de Madrid, en la tienda de Pedro García, yo soy el director de reacciones públicas... ...y acabo de llegar a una nueva colección de invierno y la gente viene hoy, se echan un vistazo a la colección... ...los nuevos modelos que han llegado, diferentes grupos de la colección... ...y abrimos como todas las tiendas durante esta noche, hasta las 12 de la noche... ...y pues es un poco, pues, relacionarnos más con la cliente, les podemos explicar más de primera mano... ...los materiales de los nuevos modelos, con qué cosas ha experimentado Pedro esta colección... ...y se acercan más a la marca. Y I love Fashion TV España. Estamos encantados en esta noche, que, bueno, pues, yo creo que Hackett, que tiene una representación muy importante en Madrid... ...tiene que estar siempre aquí apoyando la moda y, bueno, recibiendo a nuestros amigos, clientes y encantados... ...de, bueno, pues, mostrarles fuera de lo que es el horario comercial, pues, cómo es la tienda y una copa y hacer la noche muy agradable. Un beso enorme para Fashion TV España, desde Hackett. Buenas noches. Esta noche que organiza Vogue, que la verdad es que estamos todos los que trabajamos en la moda encantados... ...porque da muchísimo ambiente a la calle y permite al consumidor moverse por las tiendas... ...nos permite a las tiendas acercar nuestro producto y, sobre todo, en el inicio de temporada. Es una marca, pues, eso, que te permite ir bien vestido, sin esfuerzo. O sea, es lo que nosotros pretendemos con Gantt. Hola, buenas noches. Soy Enrique Krill, Relaciones Públicas de Hugo Boss. Nos encontramos hoy en la flagship store de Ortega y Gasset, en la Boss store, festejando la Vogue Fashion Night Out. Tenemos al grupo Lamb Rim, que está tocando en vivo. Estoy con mi compañera Miriam Martín, de prensa. ¡We love Fashion TV España! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y sinicar 가� 가믹! Estamos aquí para apoyar la Vogue Fashion Night Out y la moda en España. I love Fashion TV.